Un barranqueño que actualmente reside en Lebrija ha presentado una denuncia por lo que considera un error en el registro de una fotomulta. Según el afectado, la infracción fue registrada en Barranca Bermeja, pero la motocicleta implicada, aunque comparte la misma placa, corresponde a un modelo diferente al de su vehículo. De octubre de 2024, fui sabedor del comparendo porque me llegó a la derecha de la Casa de Vida. Entonces en el momento me puse a tanto a recuperar las pruebas para la defensoría a mí mismo del comparendo. El denunciante relató que al entirarse de la fotomulta, un familiar acudió a la Oficina de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para aclarar la situación. Los más probatorios, la prueba contundente que tienen ellos allá, que vale prácticamente más que esto. En el video se ve claramente que es un ADR roja. Ante la falta de solución y la incertidumbre generada por este error administrativo, el afectado solicita a las autoridades competentes que investiguen el caso y ofrezcan una respuesta que resuelva la situación.